de la tarde de hoy. Cuando sales, y no solamente eso, sino también trabajar en distintos lugares donde tú te pongas en contacto con personas que tengan el virus. Buenas tardes y bienvenido, Juan Miguel. Buenas tardes, Soyla, y todos los que nos puedan escuchar. Sí, fíjate, al igual que muchas otras marcas que traen consigo un estigma que es un símbolo negativo, de descalificación para esa normalidad con la cual la gente trata de interactuar los unos a los otros, se hacen intercambios, transacciones, etc. Sin duda alguna que con el COVID-19 no es cualquier estigma, es un estigma, vamos a decirlo así, justificado en el sentido del contagio. Sin embargo, son seres humanos que más que nunca necesitan atención. Yo siempre he criticado cuando, por ejemplo, en las escuelas las personas no tienen, los estudiantes no tienen buenos desempeños, suelen ser expulsados de la escuela, sacados de la escuela, cuando ese es el momento en el que más necesitan ayuda. Y incorporando ese ejemplo a lo que estamos viviendo hoy, yo creo que es exactamente así. Suficiente carga, decía un estadista caribeño hace un tiempo, es la de estar enfermo. Imagínate tú que esa enfermedad produzca a su vez una desolación, un aislamiento, un distanciamiento de la gente hacia esa persona que ya está sufriendo una condición tan difícil, porque está rodeada además de una gran incertidumbre en cuanto a su futuro, a su incierto, porque contrariamente a otras enfermedades... Y de una, perdona, Juan Miguel, y de una devastadora soledad. Exacto, porque, fíjate, y esa devastadora soledad se vive en la incertidumbre de que todavía no se tiene ningún procedimiento médico que pueda curar, o sea, realmente una ruleta rusa. Y uno no sabe exactamente hasta qué punto, porque, por ejemplo, a ti te da una gripe, o sea, todos tenemos la posibilidad, por supuesto, de caer enfermos, unos más que otros. Pero usualmente esas enfermedades suelen tener, si no un tratamiento, al menos un historial que uno encuentre más o menos cierta certidumbre, aún sea un desenlace fatal. Por ejemplo, pienso mucho en pacientes de cáncer, pero ya la cultura va asignando expectativas limitadas a esos tipos de padecimientos. Pero, ¿qué sucede con nosotros, con el COVID-19? Que estamos en la absoluta angustia, porque precisamente vivimos en un charco de incertidumbre ante ello. Y también estamos hablando de que es un intangible, por donde quiera que lo busques, es un intangible. Y tú no sabes cómo defenderte de ese intangible. Pero de alguna manera, Juan Miguel, tú corrígeme, esto ha venido de tiempo en tiempo. La lepra, el cólera. Y más allá, la peste en la Edad Media. La tuberculosis. La gripe española. El VIH, SIDA. Exactamente. Y cosas que han devastado otro tipo de pandemia. Por ejemplo, las guerras o la hambruna en el siglo XIX, que la literatura universal, desde Víctor Hugo hasta Irlanda y la historia, presentan como esos fenómenos que han devastado a una civilización. Pero siempre, lo más importante, no es que esas cosas pasen, sino ver la reacción que tiene la gente ante eso. Y nosotros tenemos un muy buen ejemplo. Los pobres no sobreviven en el mundo si no es con la solidaridad. Si no es ese hoy por ti, mañana por mí. Yo creo que hoy más que nunca, ese relanzamiento del modelo civilizatorio que uno anhelaba que se diera, y que lamentablemente hoy puede ser relanzado a partir de esta gran pandemia que estamos viviendo, podría ser una solución de considerar que no hay nadie que pueda ser excluido a un enfermo. Porque todos, como decía un poeta, John Donne, por nosotros suenan todas las campanas. Si hay una persona que muere, es el mundo que pierde a una persona. Y por eso ese sentimiento de solidaridad fundamental para hoy concretamente irrigar esperanza en la gente. Que definitivamente sin esperanza no es posible. Exactamente. Y yo creo que ahí se moviliza eso que podríamos denominar ese capital social, es decir, ese recurso colectivo mancomunado, no solamente con los pacientes, sino hasta con su familia. Porque una persona que por lazos de amor esté cerca de su pariente, que no pueda salir, sí tiene la posibilidad de que alguien más pueda traerle ese plato de comida, pueda auxiliarlo en sus compras, fuera. Es decir, que hoy más que nunca nosotros debemos movilizar esa gran solidaridad que es tan frecuente en los dominicanos. Esa es una gran reserva moral que tiene este pueblo, dentro de todas las calamidades que ha tenido que vivir y que ha tenido que practicar a veces. Pero esa solidaridad ancestral que hemos tenido puede muy bien ser la solución y acompañar al Estado y a las instituciones que están trabajando, para que ese intangible, ese cuidado, esa atención, que no son ni ventiladores, ni medicamentos, ni pruebas de diagnóstico, que es tan importante para poder acompañar al enfermo y a sus familiares, a sus cercanos, en esta crisis que estamos viviendo. Juan Miguel, yo tengo una pregunta. Hay un documental muy interesante en Netflix que habla sobre pandemias, y específicamente de coronavirus, y habla de cómo ha sido el proceso desde el inicio de la humanidad como lo conocemos hasta ahora. También he visto por las redes sociales, específicamente en el día de ayer, hubo varias protestas en Nueva York de movimientos anti-quedarse en casa y los anti-vacunas. ¿Qué tanto nos puede afectar la proliferación de esta información en cuanto al estigma social del COVID-19 junto a aquellos que han acatado las normas? Es muy interesante, porque mira, eso, diferentemente a lo de ayer, tiene que ver con filosofías ya concebidas. Ayer, cuando yo me refería a esas prácticas mágico-religiosas o de superstición, que el pueblo dominicano está muchas veces compelidas a practicar, porque ese es el último eslabón de esperanza que tiene quien no tiene nada más, cuando todas las vías racionales se le han cerrado. Pero en este caso son personas en Estados Unidos que producto precisamente de esa ideología ultraconservadora, anticientífica, sumamente reaccionaria, pues promueven el COVID-19 como una especie de virus cualquiera. Y sabemos hoy en día que no es cualquier pandemia la que se está presentando ante nuestros ojos. Entonces, no creo que aquí eso pueda calar. En primer lugar, porque esas ideologías no están presentes en nuestro país. Y en segundo lugar, porque la clase política de este país, creo que independientemente de todas las críticas que podamos hacer, está muy consciente de su función, aunque a veces incluso aprovechen con irresponsabilidad esa función para hacer politiquería, que es muy diferente a hacer esa política, que al final lo que busca o lo que debería de buscar es el bien común. Hay una situación, Juan Miguel, y no es exclusiva de nosotros. Lo hemos visto con México, lo hemos visto con España. Aquí no lo hemos visto tanto. Y volviendo al tema del estigma, hay cualquier cantidad de historias de falta de empatía. Y como nosotros tenemos tantos vínculos culturales con España, eso se nos puede inocular a través de redes sociales. Bueno, sí, si lo vimos aquí, un caso excepcional de una doctora a la que le dejaron una nota diciéndole, mire, váyase para otro sitio porque usted contamina, usted trabaja en un hospital y podría contaminarnos a los demás o no use el ascensor. En España lo vimos, hubo una historia de un productor mexicano al que le prohibieron las visitas en su edificio y de hecho llegó hasta a pasar hambre porque no tenía comida, había tenido el virus, no tenía comida y no le permitían que nadie llegara hasta donde él para llevarle alguna ración de alimentos. Entonces, es un poco volviendo a eso mismo de ese estigma. Nosotros no lo vivimos tan así porque quizás culturalmente nosotros somos de otra estigma. Sí, así es. Mira, eso me acuerda cuando en otros tiempos no había aquí sección o paraje que no estuviera una instancia del Estado representada. Usualmente en otros tiempos era el correo. Hoy las cosas han cambiado y es porque el correo era comunicación, ¿no? Y había telegramas, etc. Y hoy en día es la policía. Pero esa representación del Estado como símbolo de la comunidad y la continuidad de toda una sociedad, de un proyecto nacional, es el que tiene que estar presente en cualquier parte, no importa que haya una enfermedad como esta, que haya un paciente infectado con el coronavirus. Porque ahí es que se define realmente el carácter moral de una república. No dejar a ninguno de sus hijos fuera del alcance, de la protección, del cuidado, del acompañamiento para que aún en este tipo de condiciones pueda tratársela con la dignidad igual a todos. Y eso es otra cosa que hemos dicho aquí. O sea, por ejemplo, se han hecho anuncios de recuperación de gente muy importante y ha habido críticas a eso, porque aquí no vale que tú seas un gran médico o una gran personalidad en el mundo de las artes, en el mundo del espectáculo, en el mundo de la academia, etc. Aquí lo importante es que todos somos iguales ante la gente. Exactamente. Entonces, hoy en día eso es lo que tiene que recalcarse, que cualquier persona infectada con un virus, ahí se decide la suerte moral de una república que hoy se juega su credibilidad ante la gente, ante sus constituyentes, ante la historia. Imagínate, 28 de abril, día de una intervención militar en este país, donde la unidad fue lo clave para poder resistirla. Yo creo que hoy también nosotros podemos recapacitar y revisar a través de estas acciones ese modelo anticuado e injusto que teníamos anteriormente y que distribuía mucho para unos pocos y muy poco para muchos. Yo creo que hoy eso debe revertirse. Gracias, Juan Miguel. Un abrazo. Nos encontramos muy pronto porque, sin lugar a dudas, tú eres un importante instrumento para ayudarnos a entender el comportamiento social frente a esta nueva forma de relacionarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Nos vamos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad y, escuche bien, hay atracos, hay robos. No es saqueo, es delincuencia común. Vamos a hablar con una experta en seguridad sobre cómo cuidarnos en este tiempo. Ya volvemos. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Recuerda que en Altiz hemos...